De impacto estuvieron las nominaciones hoy en la Casa de los Famosos, primero empezamos con la nominación en general, Miguel Melfi y Isabela Santiago fueron los nominados por la Casa, Omar Murillo como líder de la semana tenía la responsabilidad de nominar a dos de sus compañeras y pues venía sonando el nombre de la Segura y Karen, muchos sabían que Omar podía nominarla a estos dos y este empezó con su retadilla diciendo que era una nominación pedagógica, hasta Cristina tuvo que interrumpirlo. Omar nominó a Karen Sevillano y a la Segura y las mandó direchito para la placa, las chicas las tomaron de manera muy tranquila, pues ya se lo esperaban, incluso la gente en la Casa dice que gritó según Karen escuchó por allá cuando las nominaron, pero pues ya sabemos que lo más seguro es que ellas dos se salven porque tienen gran fanaticada y porque obviamente son las que le dan rating a este programa, a no ser que pronto haya manos por ahí escondidas y quieran sacarlas. Lo cierto es que las dos lo tomaron con mucha tranquilidad, era algo que ya se esperaban porque Omar se sabe que hace rato tiene como cierta discordia por ellas, si ellas alguna vez se llevan a ganar esta placa de nominación, así que ellas en alguna oportunidad se llegan a ganar el liderazgo, también obviamente pueden ir por Omar. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Amores, les recuerdo que estamos en varias redes sociales, estamos en YouTube, en Instagram, Facebook, en TikTok como MarTV, síganos para que estén enterados de todas las noticias que hacen tendencia de la casa de los famosos.